Hola, ¿sabías que puedes invitar a tus amigos a colaborar en tus listas de reproducción de YouTube? Así es, hoy te voy a explicar paso a paso cómo puedes crear y gestionar playlists colaborativas en YouTube. ¡Vamos a descubrirlo! ¿Qué son las playlists colaborativas? Las playlists colaborativas son una forma genial de compartir contenido con tus amigos. Les puedes permitir añadir los vídeos que ellos quieran a tus listas de reproducción, ya sean listas nuevas o las que ya tienes creadas. ¿Cómo activar las playlists colaborativas? Para permitir la colaboración en una lista de reproducción, solo tienes que seguir estos pasos. Crea una nueva playlist o selecciona una ya existente. Abre la lista de reproducción y toca el botón compartir. Selecciona invitar a colaboradores y elige a las personas a las que quieres dar permiso para colaborar. Si quieres desactivar la colaboración, es igual de sencillo. Haz clic en las fotos de perfil de los colaboradores y desactiva la opción colaborar. ¡Y listo! Ya nadie más podrá modificar la playlist. ¿Te han invitado a colaborar y quieres salir de la lista? Abre la playlist, selecciona el marcador correspondiente y la lista desaparecerá de tu perfil. Los cambios que hayas hecho antes permanecerán. Otra función interesante es la opción de votaciones. Cada usuario puede votar una vez por vídeo para decidir el orden en que aparecen. Para habilitar las votaciones, entra en la pestaña Tú y selecciona la lista de reproducción. Haz clic en Más y luego en Editar. Elige quién puede votar. Todos los usuarios, solo los colaboradores o puedes desactivar las votaciones. Para añadir vídeos, abre la lista de reproducción. Haz clic en Añadir. Busca el vídeo que quieras y selecciona Añadir a la lista de reproducción. Y para eliminarlos, ve a la lista, selecciona Más y haz clic en Quitar de la lista de reproducción. Y eso es todo. ¿Conocías esta función de YouTube? Ahora ya puedes crear playlists colaborativas con tus amigos y organizar contenido juntos. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros consejos y trucos sobre YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo.